En mayo de 1985, a través de la reunión de coordinación entre los ministros de salud de Latinoamérica, se plantearon metas de erradicación de enfermedades mediante la vacunación. En 1991, se confirmó el último caso de poliomelitis paralítica causada por el poliovirus salvaje en las Américas. Muchos fueron los factores para alcanzar este objetivo. Sin embargo, no hubiese sido posible sin el compromiso y labor del personal de salud en toda la región, que hacen que metas como esta se logren paulatinamente. Vacunar es la medida preventiva más eficaz de todos los tiempos. Ha logrado mejorar la supervivencia de las personas, aumentar su calidad de vida y facilitar el desarrollo económico y social. Todos estos logros han sido alcanzados gracias al compromiso del personal de salud, por todos los esfuerzos que han puesto día a día. Pero, ¿cuál es exactamente la contribución de las vacunas a la salud pública en Bolivia? De no ser por la vacuna, podríamos esperar entre 2.242 y 2.400 casos anuales de poliomelitis en menores de 5 años. Gracias a la vacunación, se han salvado miles de vidas y actualmente recién nacidos y hasta adultos mayores son beneficiados por un esquema nacional de vacunación. PAI. Hoy, en todo el mundo, más de 100 millones de niños son vacunados cada año. En este contexto, la vacunación se convierte en una solución eficaz para la reducción de los costes directos derivados de los tratamientos, visitas médicas u hospitalizaciones. Los beneficios son mayores a ese momento de dolor, son mayores a los riesgos que eventualmente podrían acontecer. De una sola vez el niño esté protegido contra varias enfermedades. Si vale el término, las molestias para el niño sean solamente de una vez. La preocupación de la madre también sea una vez. Pero esta vacuna, la IPV, que es la vacuna inyectable contra la poliomelitis, que es una vacuna inactivada, también tiene los tres serotipos, al igual que la vacuna oral. Va a ser la vacuna que se va a introducir a los niños y niñas de dos meses de edad. Cuando reciben las vacunas inyectables, pentavalente y neumocócica, complementada con la IPV, antipolio inyectable, y otros suplementos vitamínicos correspondientes. Estos procesos de vacunación múltiple han recibido sus adeptos tanto en médicos, enfermeras y auxiliares, como también en madres y padres de familia que consideran beneficioso y práctico vacunar en una sola sesión contra varias enfermedades. En el 2016, en el caso del antipolio, el PAI implementará la primera dosis mediante inyectable. Sin embargo, la aplicación de múltiples inyectables en una sola sesión en un solo miembro del bebé ha generado pena y miedo en algunos sectores. En el caso de los padres de familia, ¿por qué no cuentan con la información necesaria respecto a los beneficios y tendencias de vacunación mundial? Y en el caso del personal de salud, ¿por qué es necesaria la capacitación en cuanto a técnicas de vacunación múltiple simultánea? A raíz de la implementación de la IPV, es necesario fortalecer las maneras correctas de promoción y aplicación de vacunas. Técnicas que, más allá del contexto propio de cada centro de salud, estandaricen el procedimiento en los vacunatorios y motiven tanto a médicos como a enfermeras respecto a la responsabilidad que tienen para vacunar. Lo que hay que entender en estos momentos es los grandes beneficios que tiene nuestra vacuna. La vacuna, como todo trauma, como todo pinchazo, le vamos a doler un poco. Y le vamos a doler sobre todo la piel, porque hemos perforado la piel. Ver que la vacuna les lastima, truele, pero es mejor vacunarla, porque como la enfermera ya nos ha explicado, es como una protección para varias enfermedades que a posterior le podrían suceder. Entonces, prevenir antes que la monta. Lo bueno es que la atienden bien y le explica cada vacuna para qué le están poniendo. Y ahí uno pasa para el doctor y el doctor igual te vuelve a explicar cada vez para qué sirve, para qué le están vacunando todo eso, te lo explica con detalle. El PAI, la institución pública dependiente del Ministerio de Salud en Bolivia, responsable en temas de vacunación, hoy en día cuenta con un sistema organizado y profesional que permite la dotación de herramientas y vacunas seguras. Sobre todo, fortalece el compromiso de seguir trabajando junto al personal de salud nacional, destacando su labor para la generación de una mística, con un norte claro en cuanto a las metas de lucha preventiva de 17 enfermedades, por lo que instituciones como la OPS, UNICEF y otras promueven alianzas interinstitucionales que aportan con capacitación del personal de salud, sensibilización de la sociedad civil y con convenios que permiten el acceso a vacunas seguras y oportunas. Queremos agradecer el esfuerzo de todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, brigadas de vacunación, auxiliares de enfermería y brigadas especiales que a todo lo largo del territorio nacional han podido contribuir a evitar miles de muertes, enfermedades y discapacidades. La vacunación múltiple simultánea es necesaria y otorga resultados positivos. El personal de salud es el principal promotor de ello. Todo este sistema ha salvado millones de vidas en el mundo. Se aplica en otros países con éxito. Bolivia no es la excepción. Y queda en sus manos continuar con el desarrollo de estrategias creativas e inclusivas que venzan las deficiencias y necesidades en pro de una salud pública eficiente y fortalecida. Porque es tarea de todos los médicos, enfermeras y auxiliares, vacunar todos los días. Porque en Bolivia, ¡vacunamos todos los días!